Muchas horas de viaje. 35 minutos, pelota de los lobos. Jorge Álvarez, pasado, muy pasado. Cruza la pelota a todo el área, llega Mendoza. Estrella la pelota en Iverson Álvarez. La pelota no se escapó, pedían el saque de banda. Iverson se sube a la bicicleta, toca la pelota. Mario Pinto, Mario, 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 Mario. ¡Gol! ¡Gol de los lobos! José Mario Pinto se abrió el espacio a la derecha, sacó el remate cruzado. Lobos de la UPN, Odés, Platín Césero. Gran gol de Pinto, que es uno de los jugadores con más proyección y que ha brillado con los lobos. Nos decíamos de la calidad que tiene Pinto. Y mira cómo termina resolviendo. Un balón que se complica en zona defensiva. Lo rescatan. Parece que salía el balón, pero lo terminan rescatando bien. Y aquí viene la maniobra de Pinto. Se quita bien a Arriaga. Y cuando lo tiene en el suelo, saca el derechazo. Ahí está, mira. El primer amago para el suelo. Y de ahí, cuando el espacio está libre, le pega fuerte al balón. Imposible para el guardameta del equipo platense. Está ganando 2 por 0 la UPN. No sale la pelota. Se queda Mendoza reclamando. El balón había abandonado por la línea. Había superado la línea lateral. Qué bien el jugador José Mario Pinto. Tenía para tocar la de Enguché. Y hace la mague. Sigue enganchándose a la derecha. Todo el tiempo para darle ese remate por bajo. Así como está la cancha de rápida. Además de ser obviamente sintética.